qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a observar la información de el peso cachetón o peso morelos más valioso que hay también observaremos la información de esta hermosa moneda de 1948 también felicitar a la casa de moneda de méxico porque cumplen 485 años de su fundación ya que se fundó en 1535 un saludo a todos los trabajadores de la casa de moneda de méxico y como bien amigos vamos a observar esta hermosa moneda de un peso morelos de 1948 esta pieza amigos suscriptores que observan en su pantalla se encuentra en el catálogo de monedas con el km número 456 tiene un peso de 14 gramos y un diámetro de 32 milímetros esta hermosa pieza contiene un 50 por ciento de plata esta pieza en el reverso nos presenta la descripción un peso el año 1948 la marca de la casa de moneda de méxico la m y la o que por cierto es la más antigua de todo el continente también observamos amigos suscriptores la ley de la plata 0.500 y observamos también la el busto de josé maría morelos y pavón con la descripción morelos y podemos observar una pieza en una condición muy hermosa una condición sin circular con un brillo natural y con una pátina que le está saliendo por acá en la parte superior derecha bien amigos vamos a observar el reverso de esta moneda para luego apreciar la información de una pieza con valor de 4 mil 500 dólares en el anverso de la moneda observamos la descripción eeuu mexicanos la hermosa águila devorando a la serpiente y podemos observar esta hermosa moneda en una condición espectacular muy hermosa muy brillosa bien amigos vamos entonces a la información de la moneda que vale hasta 4 mil 500 dólares así que vamos a observar los años que acuñaron estas hermosas piezas y como ven amigos en 1947 se acuñaron más de 61 millones sería la más común en 1948 como esta que acabamos de observar 22 millones 915 mil es un poco difícil de encontrarse en 1949 solamente se acuñaron 4 millones de piezas y esta pieza de 1949 empieza en un valor de 350 dólares hasta 2700 dólares hasta 2700 dólares con el grado de ms 63 pero también se acuñó no sabemos cuántas en acabado espejo o condición proof y como ven amigos aquí la tenemos que en una condición de proof 63 tiene un valor de 4500 dólares así que esa pieza sería la más valiosa de los pesos morelos o los pesos cachetones así que como ven amigos en todo caso sería la de 1949 la más valiosa y si la encuentran en acabado espejo pues esa sería la buena bien amigos gracias por mirar otro vídeo si te gustó esta información suscríbete al canal déjame un comentario y nos vemos hasta la próxima gracias amigos